Tienen que hacer ellos sus deberes y hay unos cuantos deberes que son sólo suyos. Tienen que tomar decisiones sobre el desarme. Y cuando las tengan tomadas también estamos dispuestos a tomar parte en ese proceso. Tienen que tomar decisiones sobre el reconocimiento del daño causado para cimentar una convivencia sana, como decíamos antes. Y también estamos dispuestos, cuando tengan ese asunto ya clarificado, a ayudarles. Pero la primera decisión la tienen que tomar ellos. Nosotros les podemos ayudar, pero no nos pueden transferir la responsabilidad de gestionar la política penitenciaria, de gestionar el reconocimiento del daño causado o del desarme a nosotros cuando les compete a ellos tomar la primera posición. En cuanto la tomen, la respuesta del PNV y de las instituciones vascas va a ser clara. Pero tienen que tomarla ellos y tienen que ubicarlo ya en el calendario político. Porque son temas que nos gusten o no tienen trascendencia política. Y el calendario político que nos viene va a ser muy exigente. Es muy tenso, está muy tensionado. De mayo del próximo año, a finales del 2016, tenemos tres procesos electorales. Muy importantes todos ellos. Entonces, cuanto antes tomemos las decisiones y cuanto antes pongamos en marcha los procesos, mejor. Nosotros le animamos a la izquierda de Berchale a que asuma con valentía estos retos que tiene. Porque si lo hace con valentía y lo hace con sinceridad, nos va a tener a su lado.